Te estamos ignorando, creemos tener el mando y nos dejas fingir Explotamos tu sangre, sin límites ni margen, todo lo permitís Si algo queda demostrado, no atendemos señales, solo importa el poder Cómo hacerte dinero, agotando el suelo, sin pensar, dónde caer Sincero perdón, pido tierra mía, con esta melodía, intento algo cambiar Así digo a mi conciencia, que vuelva a la esencia, reparando tanto mal Reparando tanto mal Envenenamos los mares, podamos arboledas, nutriéndonos con borde Te dejamos sin colores, solo regamos flores, que hay en nuestro balcón Los que tienen el mando, siguen con el mal trajo, nalando tu bondad Y vamos olvidando, que solo unos metros, empieza otra verdad Sincero perdón, pido tierra mía, con esta melodía, intento algo cambiar Así digo a mi conciencia, que vuelva a la esencia, reparando tanto mal Reparando tanto mal Te estamos ignorando, explotamos tu sangre Sin límites, sin margen, sin límites, sin margen, sin límites, sin margen Hacerte los señales, botamos arboledas, y nutriéndonos con sol Solo regamos flores, que hay en nuestro balcón Después de tanto tiempo, de tantos inventos, que se hicieron realidad Hoy buscamos un remedio, para aquellos sueños, que te dejaron atrás Sincero perdón, pido tierra mía, con esta melodía, intento algo cambiar Así digo a mi conciencia, que vuelva a la esencia, reparando tanto mal Reparando tanto mal Reparando tanto mal Así digo a mi conciencia, reparando tanto mal Reparando tanto mal